Se dice que por cada hombre hay una como tú De marcha sí que yo no intento discutírtelo No sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo poco Porque conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo abre otro paraíso Y una cosa que yo no te he dicho aún Mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no puedes ni decir en ti fallado Solo recuerda que a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te ve más con esta historia entre tus dedos De marcha sí que Yo no intento discutírtelo No sabes si lo sé Porque esta vez me agaches la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para qué, maldito sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Y una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no puedes ni decir en ti fallado Solo recuerda que a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te ve más con esta historia entre tus dedos Música Va, va, para Va, va, para Historia entre tus dedos Muchas gracias amigos Gracias por ver el video.